Si hay algo positivo que debemos destacar durante estos meses que hemos vivido de pandemia, debido al coronavirus, han sido los cambios. Cambios en la naturaleza, cambios en la mentalidad humana y cambios en nuestras costumbres. Sin embargo, a pesar de esto, todavía es lamentable tener que registrar noticias como las que les presentaremos el día de hoy. Sus sonrisas siguen intactas y a pesar de lo frágil que parecen, su fortaleza es envidiable. Ellas son María Irene y Blanca Rocío. Ambas superan los 70 años. De seguro son madres y abuelas, cuyo amor incondicional y evidenciados en el brillo de sus canas, hoy se ven opacados por la tristeza que solo puede generar la indiferencia e ingratitud de un hijo. Tenemos a la señora María Irene Vargas y la señora Blanca Díaz, ambas adultas mayores, 77 y 71 años respectivamente, las cuales ingresaron a nuestra institución en el mes de octubre y el mes de noviembre. Una de las pacientes fue traída por una amiga, ya tenía incluso antecedentes de haber estado en un hogar de paso. Tenemos conocimiento de que tiene un hijo en la ciudad de Medellín, pero desafortunadamente no ha sido posible ubicarlo. Y la otra paciente fue traída por un hijastro, pero este alude de que no tiene sus apellidos y por lo tanto él refiere no estar obligado a hacerse cargo de la señora. Una mujer al ver la fotografía de María Irene en redes sociales la reconoció de inmediato. Intentamos comunicarnos con su hijastro a través de una línea telefónica registrada al momento de su ingreso a la clínica. Su llamada está siendo transferida al buzón de mensajes. De Blanquita, como cariñosamente le dicen, no hay contacto alguno. No hemos sido irresponsables sin saber pues dónde se van a ubicar las señoras, sobre todo porque tienen pues patologías de base, requieren atención. Y por eso pues nosotros hemos tenido a las señoras acá brindándole pues la alimentación y todo pues sus requerimientos básicos. Así como se llega a abandonar a un niño, a un bebé, a un adulto mayor, son unas personas vulnerables, necesitan cuidado, cariño. Si encontramos los familiares obviamente se los vamos a entregar, pero están expuestos a un delito penal por abandono y no entregar los alimentos a unas abuelitas. Para cualquier persona el deseo más grande es sin duda poder disfrutar de nuestros seres queridos el mayor tiempo que sea posible. Solo esperamos que cuando los familiares de estas dos mujeres vengan a buscarlas, no sea demasiado tarde. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.